Estamos en esta tarde aquí en la avenida, ya todo recontra súper preparado, están todos corriendo y bueno, mucha gente además se ha acercado a ver esta carrera que es un momento importante, ¿verdad? Hola Eli, bueno, sigue una tarde frío pero una tarde linda. La verdad que la Dirección de Deportes, la Subcomisión de Ciclismo han organizado un evento bárbaro para un deporte que históricamente a Salto le ha traído tantas satisfacciones, ¿no? Y le sigue trayendo satisfacciones, con Pablo Pérez, los hermanos Pérez y todo un grupo de gente que le sigue dando a Salto más allá del deporte, le sigue dando un entretenimiento tan lindo como es el ciclismo y antes que abren los chicos, también agradecerle además de a ellos, agradecerle a todo el plantel municipal que hoy en el Día del Trabajador están poniendo el lomo acá, así que feliz día para ustedes también los medios y bueno, disfrutar. Bueno, me encanta, me encanta. Guille, un poco de incertidumbre hubo por el clima, por el tiempo, por el frío, por la lluvia pero bueno, se logró hacer, me imagino, la felicidad por haber logrado hacer semejante evento. Sí, sí, bueno, buenas tardes, feliz día para todos. La verdad que sí, ayer fue un día terrible, una lluvia, un clima terrible y bueno, estaban incertidumbres pero daban clima bueno y bueno, acá la gente estaba segura que iba a ser un día lindo para poder disfrutar de este lindo evento, ¿no es cierto? Que bueno, que nos visitan corredores de todos lados y que se han desarrollado las carreras con absoluta normalidad y que estamos disfrutando de un espectáculo hermoso y permíteme agradecerle a la subcomisión, a Ariel, a Paola, a Jesús, a todos los que estuvieron trabajando esto y bueno, también atrás de ellos está monitoreo, está tránsito, está la policía, está el hospital, está la ambulancia, está toda la gente que hace posible de que esto hoy en un día no laborable se pueda realizar. Exacto, bueno, Pau, la alegría y aparte esperando ya el momento del reconocimiento que se viene en unos minutos. Ahora ya falta media hora para finalizar esta categoría y larga la categoría Master B donde corren los hermanos Pérez que se va a hacer una entrega de un cuadrito que le hicimos a ellos por la trayectoria y bueno, estamos contentos porque nos tocó un día lindo y como dijiste vos, ayer anduvimos medio asustados por el clima pero bueno, teníamos fe que iba a estar lindo y bueno, estamos contentos porque la gente acompañó y también le queremos agradecer a todos los que colaboraron, los municipales, acá a Deporte, al señor Intendente, a Camilo y a toda la gente que nos ayudaron hoy y les queremos agradecer. Bueno, Ariel, vos, imaginate lo que es para vos tener un evento de estos en nuestra ciudad, me imagino, la emoción que te genera y la alegría, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy emocionados y la verdad me pone muy contento de tener semejante evento hoy acá y bueno, contento y dar gracias a todos los ciclistas que han venido de todas partes del país y bueno, también agradecer a la Dirección de Deporte, a Camilo, al Intendente y gracias a Dios también que el clima ayudó. ¿De qué ciudades vinieron? De llegarte algo, ellos no lo van a decir, el hijo de ellos debuta en una carrera, o sea, de quien no es de pista, ¿sí? Es rural y bueno, y que urbana y que ganó, así que no lo van a decir, pero bueno. Doble emoción entonces. ¿De qué ciudades vinieron a la nuestra? Bueno, ellos te van a decir más. ¿De qué ciudades vinieron? Vinieron de Bragado, de San Juan, tuvimos gente también, de Córdoba, de Altagracia, de Pecville también, de todos lugares han venido. De Rojas, San Nicolás, Colón, Buenos Aires, La Plata, de todos lados. En esa categoría está corriendo ahora, por ejemplo, de dos campeones argentinos corriendo. Dos campeones argentinos. La verdad que impresionante, un orgullo para nuestra ciudad. Camilo, vemos esto, ¿no? La gente saliendo, qué interesante que la gente se cope también, ¿no? A estos eventos. Bueno, estamos teniendo todos los fines de semana un evento distinto, ¿no? Fue el día del niño el otro día en la plaza, un evento como este que llena de alegría la avenida Italia, gente que viene de todos lados y gente de salto que sale a disfrutar de un deporte y me parece que hay algo que es fundamental. Es un deporte que organiza la subcomisión con la municipalidad, por lo tanto es gratuito. Y me parece que eso tiene un valor tremendo en estas épocas. Venir a mirar un poco de algo distinto, no se ve todos los días esto, sino que se ve muy de vez en cuando y más con este nivel. Así que una organización bárbara y la gente está disfrutando de eso. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Agradecerle a los vecinos que se han comportado y que han, la verdad que... Porque se pidió, ¿no? Un poco de... Creo que tenemos que agradecerles porque no han dejado vehículos estacionados en la avenida y la verdad que para que esto pueda tenemos que aportar todos un poquito y todos pusimos de las partes que nos tocaron ser partícipes lo que teníamos que poner. Así que agradecerles. También decir que, bueno, que el señor Intendente no pudo estar por problemas de salud. Qué raro, se lo perdió porque a él le gusta mucho el ciclismo. Quería estar presente, pero bueno, por un problema de salud no pudo estar presente, pero bueno, nos mandó toda la buena energía para acá. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí están los homenajeados. Ahí está el Maco. Ahí está Martín. Los hermanos Pérez. Reconocimiento de la Comisión Municipal de Ciclismo y Salto para estos dos ciclistas de gran trayectoria. Ahí están recibiendo un regalo. Y sí, por problemas de salud. Don Camilo Alessandro, el Intendente Municipal, no estuvo, está su hijo en su representación. Y ahí están entonces, posando para los fotógrafos, los homenajeados en el día de hoy. Gracias.